Bueno, gracias por esta oportunidad. Sí, hoy tuvimos la reunión con los vendedores ambulantes. El objetivo era nuevamente socializarlos sobre los parámetros que deben ellos cumplir, como sus permisos, cumplir los requisitos que son de higiene, que tienen su mantil, su gorrita, los que manipulan alimentos cortados las uñas, no pintados, sus anillos, sus fluteras, no deben tenerlos de esos. Justamente era eso, para socializarlos nuevamente y ellos tengan nuevamente entendido qué deben cumplir y qué no deben hacer. ¿Hubo tranquilidad en ellos ante estas sugerencias? Sí, sí, ellos estaban muy comprensibles en eso. Hubo sugerencias, sí, que vamos también nosotros a catarles y a cumplirlos, a ayudarlas también a ellos para que traigan adelante con sus ventas. Claro, en el marco de las sugerencias, algunas intranquilidades que deben ser analizadas por ustedes. Así es, así es. Nosotros vamos a analizar eso más tarde de asuntos porque de alguna manera que nosotros como municipio regulamos, tenemos también que de alguna manera solucionar ciertas inquietudes o problemas que ellos nos han pedido a nosotros que les ayudemos. ¿Pero se ha podido inobservar por parte de ellos el incumplimiento de algunas acciones como el Lucilagorra, el Mandiles? Sí, sí, justamente ellos aceptaron que algunos no están cumpliendo con esto. Justamente yo dije que esta era la socialización porque de aquí a la próxima semana nosotros ya no vamos solamente a pedirles de favor, sino vamos ya, por ejemplo, con lo que establece la ordenanza, a sancionarlos. Entonces, obviamente, para hacer esto es indispensable la socialización y que ellos sepan a qué deben acatar. Gracias. 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 Gracias.